Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a My Hand. Como ya saben, en la caja de descripción está lo que utilicé. Nombre, color, la marca y en qué lo usé. Si lo quieren ver, adelante. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios, tus sugerencias. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver estos videos y nos vemos en el siguiente. Bye.